... Señoras, señores, buenas noches. Jueves 27 de marzo del año 2014. Programa 57 del año 1958 del ciclo. Vamos con este asunto que sigue estorbando. Yo hoy día hacía un chiste y dije que en el MAS descubrieron que por qué no hay que ser vendepatria. Porque parece que es mejor venderle a la patria. Te enriqueces y la tenés de cliente siempre. No se queja. Te acepta los sobreprecios. Y si lo manejas el poder, estás mucho mejor. En fin, pero esos son detalles. Don Carlos Romero salió en defensa de don Álvaro García Linera. Dale. Claro. Es decir, no sé qué cosas más aparecerán más adelante. Yo creo que aquí se está revelando, ¿no es cierto?, la incapacidad propositiva de una oposición que no tiene capacidad de formular propuestas programáticas. Y que si quisiera decirle la verdad de lo que piensa respecto de cómo se debe manejar al país, al pueblo boliviano, tendría que decirle que hay que retornar al neoliberalismo, ¿no es cierto? Pero como eso no es, no forma... Esto es mentira, Carlos. Este documento es mentira. O sea, vos podés decir lo que te dé la gana, pero este documento es cierto. Este documento es real. Este documento y el manejo de BOA es real. Por ejemplo, Silvana del Castillo Tejada, Silvana Carolina del Castillo Tejada, esposa del hermano del vicepresidente, es hermana de Fabiana Mariana del Castillo Tejada, que es la tercera o cuarta persona en importancia de BOA. Eso no lo quiere decir, por más que intenten los neoliberales, más neoliberales del mundo, decir otra cosa no van a poder. Este es un hecho. Este es un hecho. ¿Eran corruptos los anteriores? Claro que sí, si por eso se fueron. Pero puede, más allá del insulto, de la descalificación, que no tienen idea, y que quieren ser neoliberales, que ni saben si quieren volver al neoliberalismo, pero la cantaleta de siempre, puede negar don Carlos Romero de que esto es verdad, de que este es un hecho de corrupción. No puede negarlo. Pero es más, miren ustedes, don Ronald Caso Caso, el capo de Tutti Licapi, en BOA, es hermano de Fabián Caso Caso, que trabaja como hombre de seguridad íntimo del vicepresidente. No me jodan. Es decir, podés decir que son neoliberales, que son los tipos más corruptos del mundo, pero esto también es corrupción. Aquí hay un manejo muy claro. El presidente Morales, el día de ayer, decía que BOA había sido una insistencia del vicepresidente, Evo Morales, de Álvaro García, por algo debe ser. No tiene derecho la gente de mostrar documentos, papeles y esas cosas. Tiene, pues. Tiene. Son huevadas todas estas de que son neoliberales, que quieren volver al neoliberalismo, que no tienen argumentos propositivos. No están proponiendo, están denunciando. No se puede entender eso. A ver, digamos, no, díganos, no tienen derecho los opositores, si es que existen como opositores, no tienen derecho de denunciarlo. Esperemos si tienen propuestas para gobernar o cosa parecida. Ese no es el tema, no hay que desviarlo. García Linera está metido en un verenal y escuchémoslo a Carlos Romero. ...marketing político, porque eso los podría hundir, entonces se inventan supuestos escándalos. Nos van a acusar de todo. Eso está claro. Nosotros tenemos que seguir... Esto no es... Esto de aquí no es invento. Lo de caso no es invento. Que la hermana... ¿Sabes qué? Yo no quiero... No quiero yo, este... Molestarlos a ustedes con esta cosa, pero se inventan. ¿Qué se están inventando? El vicepresidente, sí, el propio vicepresidente lo ha reconocido y Carlos Romero que está haciendo un juego inteligentísimo. Se inventan. ¿Para qué? Para dejarlo mal parado al otro. Seamos sinceros. Dice que se inventan, pero es para dejarlo mal parado a García Linera porque el único que le puede disputar medianamente la vicepresidencia a García Linera con una gran diferencia es Carlos Romero. Si García Linera se cae por corrupto no le va a quedar más a Evo Morales que meter y sacarlo de la oreja porque él tampoco tiene mucho pelo igual que yo. Va a tener que sacarlo de la oreja y ponerlo en la fórmula. Pero eso está claro. por eso por eso intenta decir este intenta que todos nosotros digamos pero si García Linera es corrupto y que se exagere ¿por qué? Nos inventan. ¿Qué se están inventando si el hombre lo está aceptando? Fíjense ustedes así se maneja la política. La lucha interna es peor que la otra y Carlos Romero está aprovechando perfectamente eso porque ya alguien le dijo que él puede ser vicepresidencial y entonces está aprovechando perfectamente esta situación y va a seguir presentándolo como el hombre más más inocente que los pajaritos por supuesto pero es para que si lo presentas inocente al otro lado va a salir gente a decir ¡es corrupto! Sí decir sí efectivamente hombre él dice no haber sabido esto es una pena es destacable que haya salido a decir a pedir a Boa no no lo va a decir nunca una cosa lo que va a decir es es inocente esto es parte del juego de la política de don Carlos Romero está jugando a ser él el candidato a la vicepresidencia así que señores agarrémonos porque va a seguir alabándolo tratando de que la gente diga pero ¿cómo va a decir que no? si es un corrupto que la gente tome partidos en las radicalidades en los opuestos absolutos es inocente no, no es inocente y es así como se destruye una imagen política poniéndolo en las antípodas es inocente cuando todos sabemos que no es inocente esta situación lo mejor que puedes hacer si querés que la gente le baje la caña es ponerlo como inocente porque a la gente le calienta a la gente le molesta esto es esto es eterno de viejo no nos la va a charlar ahorita que puta ahorita nos va a salir Carlos Romero más garcialinerista que nadie por favor ya perdió dos internas ha perdido Carlos Romero con García Linera dos internas esta de aquí espera no perderla sigamos escuchándolo a ver que dice yo me declaro un seguidor firme del vicepresidente no de este que es vicepresidente yo respeto a Álvaro García Linera sé que en el mundo indígena le pusieron el seudónimo de Cananchiri el iluminado y creo que es una persona iluminada una persona excepcional creo que académicamente es la persona más aventajada desde el punto de vista intelectual a nivel de Latinoamérica creo firmemente en los principios y condiciones ideológicas políticas ¡Marla! ¡Caray! ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡Caray! Primero ¿Qué significa para la gente Cananchiri? Terrorista asaltante ¿No es verdad? Ok entonces de nuevo saquemos el Cananchiri y pongámoslo terrorista asaltante ¿Ah? El hombre más iluminado de Latinoamérica ¿Para qué? ¿Para que la gente diga pero hombre si el otro día Roberto Barberí y Enrique Fernández lo hicieron pelota no lo dejaron no lo dejaron astilla todo esto mírenlo ustedes lo pone en un pedestal aquí en la punta en la punta de la asta como decimos los cruceños no del cuerno de la asta en la punta de la asta ahí lo pone ¿Para qué? ¿Para que se caiga fácil? ¿Para que se caiga fácil? nada mejor para tumbar a tu oponente interno que buscar que la gente comience a encontrarle los fallos contrarios a las virtudes que vos decís ese oponente interno tiene es el ABC de la lucha interna de la política interna ¿ustedes creen que si de verdad fuera un seguidor de Álvaro García Lenera don Carlos Romero no tratara más bien de disculparlo y de justificar lo ocurrido a partir del hecho en vez de estar haciendo loas de su persona? Por favor hombre eso es básico en política el tema es que no todos no todos hemos nacido ayer entonces como no hemos nacido ayer sabemos de lo que se trata esto es básico en política quiero destruir al tipo que que me hace sombra al índico que me hace sombra porque si ustedes buscan y no es que Carlos Romero sea el tipo más brillante del mundo pero no es ningún tonto es preparado claro no tiene un metro setenta y ocho no es bonito de cara no es elegante en el vestir ¿ah? no es cierto no es un dandy no es un dandy y García Linera si lo es pero además este es un pseudo intelectual de primerísimo nivel un hombre que que ha logrado vender una imagen de 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 mucho tipo cosa que ya uno puede tener muchos reparos entonces frente a eso Carlos Romero sabe que no lo puede tumbar él Carlos Romero no pues viejo Carlos Romero es feíto guatoco rechonchito ¿ah? y el otro es un artistita de cine un dandy pero además escribe más ha escrito más libros que Romero se promociona mejor es decir le lleva una ventaja grande ¿cuál es la manera de acabar con la ventaja? elevarlo 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 para que sean otros los que se encarguen de bajarlo esto es muy viejo muy viejo fuimos a buscar a don Ademar Suárez Sala este para preguntarles para preguntarle en todo caso sobre este contrato sobre la disculpa del vicepresidente sobre la justificación que pretendió dar que es legal que no es legal y esto es lo que nos dijo en primer lugar mire que feliz casualidad hoy se cumplen cuatro años de la famosa ley 004 que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que buscaba fundamentalmente atacar a fondo la corrupción el enriquecimiento ilícito y todo el uso de influencia mire que casualidad Marcelo Quiroga Santa Cruz estuviera vivo volviera a morir porque no se ha cumplido y esa ley la ha hecho la ha dictado el actual gobierno y es a la que no se quiere someter el actual vicepresidente de la república lo que ocurre en este tema como en otros temas de corruptela que existen sistemáticamente en el poder ejecutivo que está totalmente demostrado de altos dignatarios de altas personalidades es que el poder judicial el ministerio público está completamente favorecido está a órdenes está postrado a los pies del poder ejecutivo y eso es una pena en el tema central aquí no estamos cuestionando de si el vicepresidente es un hombre culto si lee mis libros no estamos cuestionando su actitud en dos terrenos en el terreno ético o moral y el terreno jurídico en el terreno ético él tiene que saber que es un hombre público el segundo servidor público del país tiene que dar ejemplo de honradez de dignidad de transparencia y en este tema está completamente demostrado que él conocía de que se hizo una licitación que no se hizo ninguna licitación se ha favorecido y él se ha favorecido naturalmente porque un padrino que lleva adelante este tipo de hechos que no son decorosos a la norma ética entonces es tremendo su cuñada se ha favorecido con el catering a una empresa aérea y lo ha hecho sin llevar adelante los procedimientos que son las licitaciones públicas es falso que solamente habían tres empresas y que no hay más que tres empresas de catering de servicio público digamos de servicio a las aeronaves hay más de 100 y se los puedo nombrar entonces se ha violentado la ley se ha violentado el de coro y en el otro terreno eminentemente técnico el vicepresidente cae en dos tipos de delitos uso indebido de influencia y además lo más importante es incumplimiento de deberes que están sancionados por la ley 004 y por el código penal amerita frente a esta situación frente a los hechos que ha denunciado un amerita una investigación inmediata por parte de la fiscalía general de la república y además por parte del plenario del legislativo ¿por qué? porque es el vicepresidente de la república hay un procedimiento especial no es cuestión de lavarse las manos ni decir que el vicepresidente goza de inmunidad no es cuestión de darnos cuenta y ya se han presentado pruebas que son recientes que son contundentes en materia penal no hay otra salida que una investigación que se lleve adelante con imparcialidad con el debido proceso y para que sepa el vicepresidente que no es nomás llenar la boca y hablar de moral y de ética cuando en los hechos lamentablemente no se cumple ¿Quién debería hacer esta investigación? ¿Se debería hacer de oficio bajo denuncia? ¿Cómo debería tratarse este tema en el aspecto técnico al que usted hace? Es muy sencillo la ley no se la puede inventar están los mecanismos creados está la Fiscalía General de la República está la Comisión Mixta de Justicia y de Constitución por parte del Legislativo Cámara Baja y Cámara Alta se tienen que reunir para determinar ese grado pero fíjense vuelvo a repetir estamos embrollados estamos atascados por la misma situación que tiene el país los poderes no son independientes los poderes del Estado están totalmente sometidos al Poder Ejecutivo entonces no hay una salida pero éticamente también como está cuestionado el Vicepresidente él debiera abrir una investigación es decir si no tiene nada que ver señores ábranme una investigación y que se establezca una comisión que determine el grado de participación y si tiene un grado de participación señores está obligado a renunciar a la alta investidura ¿Más allá de que él tenga una inmunidad en este caso se puede hacer repito la ley usted no la puede cambiar ni yo tampoco está establecido la ley no favorece la inmunidad la ley favorece plenamente el derecho la justicia y una investigación totalmente imparcial y ecuánime que es lo que está exigiendo el pueblo el pueblo de Bolivia Sin embargo el vicepresidente en su descargo decía que el grado de consanguinidad que tiene con esta persona tendría que estar relacionado con el ejecutivo de BOA y no así con el vicepresidente de la república para que entre en este tema justamente de tráfico de influencias y demás Aquí hay artilugios que emplea el vicepresidente y es admirable cómo él trata de zafarse del tema con artilugios con giros literarios bonitos porque realmente es un morador consumado no se olviden que ha sido un comunicador extraordinario pero más allá está la luz la luz de la verdad que es lo que hay que buscar hay un embrollo hay un delito hay sanciones de orden moral que se tienen hay actuaciones de orden moral que se tienen que abrir y que se tienen que investigar la investigación tiene que estar abierta porque de lo contrario el pueblo boliviano una vez más se va a ver frustrado frente a un hecho de corrupción un hecho de uso de influencia que está totalmente establecido yo coincido con don Ademar Suárez pero digo no hay quien maneje esto desde otro lado el parlamento lo va a salvar el tema va a ser su pleito interno García Linera es es muy flojo en su pleito interno porque está este asunto del catering pero está también la hermana de la cuñada en la pega el hermano de su jefe de seguridad haciéndose cargo de Boa por ahí aparece uno o dos parientes más en Boa es un quilombo es un quilombo el deber que fue a buscar ayer las oficinas de Boa dice que en realidad es un cuartito que no manejan gran cosa y uno se pregunta a ver que cuesta esto lo que había en el este queque de piña mabel que viene en el en el en el en la bolsita en la cajita cuesta un boliviano un boliviano ah no perdón uno con cincuenta uno con cincuenta ahí está uno con cincuenta si uno con cincuenta estas deliciosas galletas saladitas y crocantes de Mabel son Mabel son buenísimas no cuestan más que un peso estos toffees ahorita le vamos a dar estos caramelitos le vamos a dar el precio y esta caja si haces mil te cuesta siete pesos resulta que nosotros hemos calculado que hagan un millón doscientas para ponerle el precio de quince pesos con una ganancia excepcional con una ganancia excepcional y entonces esto puede salir mucho más barato pero siete más uno ocho nueve cincuenta y esto de aquí sale regalado de barato más un vasito de soda no llega a costar doce pesos esto sabes que ni a puñetes a ver veamos la investigación de los muchachos dale señora a qué precio vienen ustedes este producto uno cincuenta y estas galletas ese a un boliviano a un boliviano la caja de estos las compran en cuánto treinta y dos bolivianos y cuántas trae cuántas treinta qué precio tienen estos dulces treinta bolivianos les sale la bolsa tres bolivianos sí estos dos bolivianos dos bolivianos y estas nueve esta que este nueve bolivianos de nueve nueve bolivianos de nueve queríamos saber exactamente hacer la réplica de esta caja el costo que tiene esta caja para hacer mil ejemplares como mínimo les cuesta siete mil bolivianos a siete siete bolivianos cada una a mayor cantidad le va a salir digamos más barato si les si les hablamos de unas diez mil cajas le va a salir a cuatro bolivianos con cincuenta este precio incluye tanto el material del cartón impresión y todo efectivamente el material la cartulina el troquelado se hace un troquelado la impresión el troquelado y el acabado es el prendido eso que se lo hace manualmente con varias personas estamos hablando de que entonces cada caja tendría el precio de siete bolivianos siete bolivianos para ser mil ejemplares ¿qué precio tiene el paquete de coca cola de dos litros? cincuenta bolivianos de cualquier tipo de coca cola fanta spray sí el paquete de jugos de jugos ¿qué precio tiene y cuánto trae? el de el tampico de dos litros y medio cuesta cincuenta y tres bolivianos ¿cuánto cuesta el sándwich de pollo? a nueve bolivianos ¿qué trae? viene pollo con jamón y adentro tiene pimentón salimos a la calle a preguntar cuánto cuestan los productos que entrega AirCatering en los vuelos de boa las galletas un boliviano y el queque uno cincuenta la bolsa de setecientos sesenta gramos de los masticables cuesta treinta bolivianos la caja siete bolivianos y se hacen por mil unidades a mayor cantidad de cajas menores el precio todo esto hace un aproximado de diez bolivianos este sándwich que es de mayor tamaño y trae jamón queso pollo y pimentón cuesta nueve bolivianos el paquete de soda cincuenta bolivianos las seis sodas salen aproximadamente cinco vasos por botella ustedes saquen su cuenta esto es una picardía de mierda este es el primer Catherine que yo he visto de embolsado ojo buen producto si buen producto a mi en lo personal y no hacen publicidad con nosotros pero a mi en lo personal me gusta muchísimo Mabel de acuerdo pero dejémonos de huevada esta caja pasando las diez mil las diez mil esta caja cuesta cuatro bolivianos pasando las diez mil resulta que para vender en quince bolivianos y poder hacer dieciocho millones de bolivianos la señora doña Silvia Carolina del Castillo Tejada necesita vender un millón doscientas mil cajitas con esto y su vasito de soda y ganaría cerca de cuatro bolivianos cincuenta por cada una lo que significa que don Mauricio García Linera esposo cónyuge puede dejar la medicina y mirarla a la esposa embolsar cajita porque se puede meter como es marido y la casa gana a media todo se pueden meter entre los dos un millón un millón doscientos mil pagando impuestos y pagando todo sin duda sin duda doña Silvana Carolina del Castillo Tejada tiene que agradecerle a su hermana doña Fátima Mariana del Castillo Tejada que está en el directorio de BOA y a don Ronald Caso Caso que está en el directorio de BOA y es hermano de Fabián Caso Caso que es el hombre puta madre que quilombo esto ya es más que más que tráfico de influencia esta es una promiscuidad económica terrible